¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Starfire. En esta ocasión será el homenaje a Harry Potter, porque como ustedes sabrán, un 31 de julio nació nuestro mago. La canción titula... Mundo Mágico. Y la escribí especialmente para él. Almas encontradas en un sueño, personas separadas en la vida real. Una amistad que creció, el amor se convirtió con el tiempo. Mundo Mágico. ¡Porque su nombre es de mis venias! ¡Sus enseñanzas de mi memoria! ¡Su magia dentro de mí! ¡Porque él estará determinado! Porque libros te habrás cerrado Pero su magia es para siempre Ambas a encontrar a ser un sueño Personas separadas por una pantalla de televisión Un personaje que llamó más que mi atención Amor Me enamoré de una ilusión Sigue soñando mi corazón Me enamoré de un sueño Cuando quiero despertar Quiero olvidarlo No quiero dejarlo No quiero dejarlo de amar Porque su nombre es de mis penas Enseñeces de mi gloria Su magia dentro de mí Porque el azar ha terminado Aunque el libro se haya cerrado Pero su magia es para siempre Harry Potter es mi inspiración Por eso le adadico a esta canción Poter que siempre estés En la pregunta después de todo Después de todo este tiempo Después de todo este tiempo Se ha venido a ser un sueño 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 Se ha venido a ser un sueño